Ahora nos vamos a meter de lleno con lo que sucedió en el circuito de Toay, en la provincia de La Pampa, penúltima fecha del turismo carretera y una de las mejores competencias. Veníamos de ponerle 2, 3, 4, 5, creo que 6 fue la máxima que le pusimos. ¿Cuánto le pondrías a esta final? Le pongo 10. No, porque empecé a ponerle 9, pero después 10. Por la victoria de Arduzzo, por cómo se dio todo el fin de semana, porque se respetaron un montón. Exacto. Le pongo 10. ¿Julie? Sí, totalmente, un 10. Un 10. Coincidimos, un 10 para la final del turismo carretera que arrancaba con, ¿cuánto más? Catalán, Magni, Barlín, adelante. Y después comenzaban los avances, como por ejemplo el de Gastón Mazzacane, superando a Iván Ramos. Iván Ramos, que después iba a terminar abandonando la competencia. En un momento yo pensé, ojo con Mazzacane. Porque se venía muy rápido. Porque se venía muy rápido. Tan rápido como este hombre, el auto 83, el torino que conduce Facundo Arduzzo, que iba superando autos en esta oportunidad al 5 de Jocito Di Palma. Después se acercaba a Iván Ramos. Casi todas las maniobras de Arduzzo fueron por afuera en la curva 1 para que después le quede la cuerda. Exactamente. Y acá una pelea muy particular. Fíjense que tres. Canapino, Werner y Matías Rossi. Mamita. Ahí tenés los tres tipos, los pilotos más importantes del país, los tres mejores pilotos del país. Era la categoría que es la más importante del país. Y Werner con Canapino peleando por el campeonato. Exactamente. Y ahí Rossi también puede decir, yo también estoy peleando el campeonato. Mucho más lejos, con menos posibilidades. Pero bueno, es uno de los protagonistas. Pará, y no nos sirvemos de Mangoni. Porque en ese tema había sanguchito de JP para Werner. Fíjense cómo son las cosas en el TC, ¿no? Porque, miren el trompo de Mazzacane cuando venía tercero. Y estaba para más. Y acá, la rotura del motor de Canapino. Agarra el aceite su compañero Santiago Mangoni. La decepción en el equipo JP que en un momento, con la primera imagen, todos le dijimos, se tocaron. Claro. Pero no. Hasta que le dimos el caño de escala. No era lo que parecía, pero no. Otro de los relanzamientos, Catalán Magni que aguantaba a Facundo Arduzzo. Decía lo de Mangoni, ¿no? Llegó a estar cuarto en el campeonato hace muy poquitito. Y hoy quedó afuera de la pelea, porque no tiene chances ni siquiera matemáticas en la última fecha. Arduzzo otra vez por afuera, con Catalán Magni. Gran trabajo de Catalán Magni durante todo el fin de semana, que viene creciendo carrera tras carrera en la categoría. Fíjense cómo lo aguantaba gran parte del circuito yendo a la par, el Ford y el Torino. Muy fuerte mentalmente, Juanto, para bancársela en todo tiempo. Un intento más por afuera y fíjense, rocecito. Este está al límite, ¿no? Y lo deja sin pista, automáticamente los comisarios deportivos, vía radio, le dicen, la próxima le tenés que dejar espacio. Claro. Fue una especie de perseguimiento. Para que no haya polémica. Y en la próxima no tuvimos que llegar a ese lugar porque ya Arduzzo lo había superado. Ese es el momento donde lo supera y ahí, ¿qué dijimos todos? Bueno, victoria cómoda para Arduzzo, ya está, porque de la manera que lo había superado a Catalán Magni, no lo había podido aguantar en el último intento, pero no fue así, porque entra el auto de seguridad y faltando una vuelta, se relanza. Ya está ahí en un carrerón. Hasta ahí en un carrerón. Y esto mucho más. Sí, sí. Y acá, fíjense, venía. Ya Arduzzo por el lado de la cuerda, Catalán Magni, por adentro también Gini, de gran trabajo. Es Barlín. Y acá cuando se desprende, acá sí, también dijimos listo, ya está, no pudo Juan Carrera. Carrera terminada, pero no. Pero acá acusa a un rocecito, y creo que lo hay, porque se mueve la trompa del auto de Catalán. ¿Iba a reclamar si no? Yo creo que sí. ¿Sí? Sí, sí, yo creo que si hubiese superado y no ganaba, Arduzzo lo iba a reclamar. Lo intenta Catalán, lo aguanta Arduzzo, se venía Esteban Gini, pero la definición iba a ser de esta manera. Se tuvo que ir ancho. Se pasaba Arduzzo, se pasó Arduzzo. Claro. Claro. Lo ataca por última vez y de esta manera llegaban al cierre de la penúltima fecha del campeonato. ¿Qué es? Arduzzo, Catalán Magni, Esteban Gini. Impresionante. Impresionante, tan impresionante como el marco de público que acompañó el TC viernes y sábado. Y de esta manera está la Copa de Oro. Urcera, primero, seis puntos debajo Mariano Werner. Tercero Gini, pero no ganó. Claro. Cuarto Agustín Canapino, ya más lejos. Quinto Pernia, más atrás Castellano, que tampoco ganó. Todino, Arduzzo y Matías Rossi. Hasta acá todos tienen posibilidades. Y ya afuera de competencia, Mangoni, Benvenuti, Jocito Di Palma, Santero, Juan Bautista de Benedictis y Mauricio Lambírez. O sea que el campeonato, para ya abrirlo con el público también, está entre un Ursera-Werner y Canapino. ¿Y qué pasa con Canapino? A Canapino lo que lo mantiene en pie es que los últimos campeonatos de Trimbo Carretera que ha ganado, los ha ganado de esta manera. Corriendo muy de atrás. Está a 44 puntos y medio, creo, ¿no? Sí, con 70 y medio en juego. Son muchos los puntos que hay en juego. Es mucha la diferencia que Urcera le sacó a Canapino. De no mediar inconvenientes mecánicos o que le pase algo raro a Ursera. Y es difícil que Canapino lo supera a Ursera. Ahora, ¿se lo puede descartar Agustín en la definición de un campeonato? Nunca. Porque es Canapino. Porque es Canapino. Todas las miradas y todos los cañones están puestas, obviamente, en Ursera y en Werner. ¿Por qué? Porque entre ellos dos hay tan solo 6 puntos de diferencia. Y ahí todo está muy acotado. ¡Gracias!